Alcémonos sobre nuestro dolor, marchemos juntos hacia el porvenir. Pongamos fe y alegre convicción en que algo superior ya tiene que venir. Tenemos fuerza para construir un gran país con pan y libertad. Formemos una gran fraternidad, los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El afro es el camino, el afro es el camino, el afro es el camino. Ven ciudadano, ocupa tu lugar, ven con Armando nos tenemos que unir. Daré la fuerza para gobernar, lograr la paz que es el arma del civil. Víctor Raúl quedó en mi corazón, aquí está Armando para conducir. A este Perú que amo el viejo León, a la felicidad que espera el porvenir. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El afro es el camino. El afro es el camino. El afro es el camino.